Y quiero darle la bienvenida en esta mañana a un amigo de nuestro matinal que nos tenía como medio abandonadito por ahí, ¿eh? Nuestros amigos del Ejército de Salvación, el Capitán José Alfred, nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, ¿cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias, Kenia, y no es que los tenía abandonados, solo que eran otras las personas a quienes designaban para venir. Pero, no, muy contento de estar aquí, de saludarte, de poder vernos, mandarte un abrazo virtual, ya que no podemos estar ahí presentes como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Pero, no, muy bien y muy bendecido. Lo hemos estado de menos, bueno, ha estado la Capitana, no recuerdo su nombre, pero hemos tenido presencia del Ejército de Salvación acá en nuestro país. En relación a la campaña Chile Cuenta Conmigo, ustedes han tenido, como siempre, como siempre, una presencia importante en todo lo que tiene que ver con la ayuda social, el aporte físico, ¿verdad? En material y también espiritual para nuestro querido Chile y la gente que más lo necesita. En el marco de la campaña Chile Cuenta Conmigo. Cuéntame, José, ¿cuál es el tipo de aporte en ayuda humanitaria que ustedes están haciendo? Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que desde la coordinación de la campaña del Comité Ejecutivo se me designó a mí poder ser el coordinador de lo que es la ayuda humanitaria. Recordemos que nuestra campaña tiene cinco ejes importantes o cinco objetivos y dentro de uno de ellos es la ayuda. Entonces, la ayuda humanitaria, la cual dentro de nuestro objetivo principal, en un principio, no era la prioridad, sino que la prioridad era la contención emocional, la contención espiritual. Pero al transcurrir de la pandemia nos fuimos dando cuenta que realmente no podíamos estar ausente de esta ayuda humanitaria. Entonces, hemos comenzado, se han hecho campañas de levantamiento de fondos, también muchas organizaciones han hecho donaciones importantes para poder continuar. Continuar. Partimos con la ayuda humanitaria en dos regiones, que es la región del Bío Bío y la Araucanía. A través de Wall Beachon y a través de P&G llegaron unas donaciones de kit de aseo. Y las primeras regiones beneficiadas fue la región del Bío Bío y de la Araucanía. Y luego comenzamos y también tuvimos la donación de 5.000 nuevos testamentos para poder compartir con las iglesias. Por los costos que esto significa, nosotros tuvimos que repartirlos solamente en la región metropolitana. Así que a cada iglesia que participaron, aproximadamente fueron 50, no, perdón, 100 nuevos testamentos por iglesia. A 50 iglesias que están dentro de la campaña en la región metropolitana, se les dio las primeras ayudas. Muy importante esto. ¿Quiénes componen el área de ayuda humanitaria, José? Tú estás haciendo esto en Ejército de Salvación, tú eres el representante, pero ¿hay otras instituciones agregadas? ¿O solo esto es como de la disposición de Ejército de Salvación? Sí, claro, como te mencionaba antes de salir al aire, considero en forma muy personal que es súper importante que hoy las iglesias podamos abrir nuestra mentalidad. Con toda la necesidad que hoy estamos enfrentando como país, es súper complejo decir como iglesia nosotros solos vamos a poder comenzar esta ayuda. Es posible, porque la necesidad es mucha, pero gracias a Dios, dentro del marco de lo que significa la campaña, hay muchas organizaciones, como ADRAS, World Vision, Ejército de Salvación, también dentro de las sociedades bíblicas, y también una persona que hace el trabajo más fuerte. La verdad que yo soy el coordinador, pero tengo que agradecer a Bernadita, ella es mi brazo derecho en todo lo que significa este trabajo de la ayuda humanitaria. Ella es quien va a recoger las Biblias, quien las lleva a los centros de acopio, entonces es un trabajo muy bonito que se ha ido formando. Entonces esas son las organizaciones que conforman la ayuda humanitaria. Muy importante, saludos ante el puerto, yo creo que durante años el Espíritu Santo nos estuvo instando a que trabajáramos como un organismo, no como una organización, que nos uniéramos. Y bueno, en el contexto de la pandemia esto no ha sido, como me da la ganada, ha sido una necesidad, o sea, hemos sido forzados a hacer lo que siempre hemos estado llamando a ser un cuerpo. Efectivamente, me alegra ver, José, que tantas instituciones estén unidas, pero me imagino que ustedes, como los conozco bien, me van a decir que se necesitan más, ¿verdad? Que sí, que más personas se pueden unir a esta ayuda humanitaria. Por supuesto, necesitamos mucha ayuda, pero también hemos sido súper realistas, no queremos ilusionar a las iglesias que son parte de la campaña, en decir que a todas las iglesias vamos a llegar, que a todas las regiones vamos a llegar, porque realmente, como decía en un principio, la necesidad cada vez es mayor. Entonces, a ti hermano que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te invito a ingresar a la página Chile Cuenta Conmigo y poder, en la parte donde dice donando, colaborando, ahí tú puedas entrar y puedas hacer tu aporte. Es la forma en la cual hoy nosotros estamos tratando de motivar, de incentivar a las iglesias a que nos puedan ir ayudando. También en el marco de la responsabilidad y de la transparencia, tenemos que decir que es súper complejo hoy, debido a toda la necesidad que estamos enfrentando, y también porque muchas iglesias también, en forma local, también tienen sus propios programas, tienen su propia programación de ayuda humanitaria. Por eso es súper importante, por eso quería, te decía que el poder unirnos como cuerpo, yo creo que lo mejor que ha pasado en este tiempo de pandemia, para mí en lo personal ha sido el Chile Cuenta Conmigo, porque nos ha abierto la mentalidad de que ya no estamos solitos en el templo buscando una necesidad, sino que juntos podemos compartir los días martes cuando tenemos nuestras reuniones de equipo y vamos mostrando lo que estamos haciendo. Realmente es de mucha, mucha bendición el poder irnos animando, el irnos poder ayudar y dar nuestras ideas. Entonces sí, es muy importante. Y así que una vez más te digo, colabora con la campaña Chile Cuenta Conmigo, queremos poder alcanzar a mucho más. Y ya estamos casi en la recta final, así que por favor, ayúdanos, ayúdanos para poder llegar a las familias que tanto lo necesitan hoy. Ahí está el llamado, yo creo que no son solo las grandes instituciones ni las grandes empresas, cada uno desde lo poquito que puede dar. Recuerda que lo poco se convierte muchísimo cuando esté en las manos del señor y en la administración correcta de sus hijos. Me surge una duda, José, y es cómo se entrega esta ayuda en el contexto de la pandemia, donde tenemos que mantener distancia física y donde hay tantos reglamentos de circulación, en los horarios, en las comunas que están en cuarentena, otras que no. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo están logrando ustedes esto? La verdad que, te vuelvo a reiterar, es que cuando el señor nos junta y cuando está dentro del corazón de Dios, todo se abre y el señor abre puertas y el señor derrama bendiciones. Lo primero, había que contestar la encuesta e inscribir a la iglesia. Ese era lo principal. Y luego, también, no solamente era inscribir la iglesia, sino que también era súper importante participar de los cursos de facilitadores familiares y también participar de los días miércoles de los programas de redes que se están realizando. Hemos hecho, a través de la campaña Chile Cuenta Conmigo, muchas capacitaciones a las iglesias en este tiempo difícil. Entonces, al estar inscrita a la iglesia, según lo que nos va llegando, es la forma como lo estamos distribuyendo. Por ejemplo, las Biblias eran 5.000, fue una donación, gracias al señor, de parte de sociedades bíblicas, y las repartimos solo en la región metropolitana, porque, como a veces el recurso no es mucho, es un poco complejo derivarla a las regiones. Pero sí, si usted, iglesia, está escuchando al pastor, se inscribió, comuníquese con nosotros para que nosotros le podamos informar cuáles son los procedimientos, usted que está en región, y pueda recibir estos nuevos testamentos. Muchas iglesias, aún a pesar de la pandemia, están y continúan realizando trabajos evangelísticos, porque la palabra de Dios no se detiene, sigue adelante en el nombre de Jesús. Así que, de esa es la forma como nosotros vamos seleccionando a las iglesias. En esta oportunidad tenemos la parte de la región metropolitana, la parte nororiente, que nos han llegado algunas donaciones, que vamos a estar haciendo algunas entregas de cajas de mercadería, las cuales las han llegado a nuestro centro de acopio. Estaba viviendo unas imágenes muy interesantes mientras conversabas, uno sobreentiende que son parte de las ayudas que son entregadas, es así, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí podemos ver, es una de las fotos que nos llegó del Bío Bío, de la Araucanía, es la ayuda que, como mencionaba, es donde partió. No sé si podemos ir a eso también de la Araucanía, el Bío Bío, que fue el primer, las primeras regiones donde comenzamos con la ayuda humanitaria. Esta es la primicia, esa es la primera donación para la región metropolitana como alimentos e higiene. ¿Por qué la está recibiendo el Ejército de Salvación? Porque fueron 50 kits que nos donaron a través de Wall Beachon, P y G, para los cuerpos, las iglesias del Ejército de Salvación, que están participando de la campaña. También ahí, a través de Wall Beachon, se hizo una donación de cajas de alimentos, de ADRAS, para poder compartirlas con las iglesias de la región metropolitana norponiente. Así que ahí estamos, esta semana se van a estar haciendo las entregas. Tenemos un centro de acopio, que es del Ejército de Salvación, en la comuna de Quinta Normal. Ahí tenemos una iglesia y ahí están llegando las donaciones. También tenemos otras iglesias que son centro de acopio y ahí están llegando también algunas otras donaciones. Muy importante, entonces, que todas las personas que quieran cooperar, las instituciones, las iglesias también, que quieran sumarse a esta campaña, que ingresen al sitio web de la campaña Chile Cuenta Conmigo, www.chilecuentaconmigo.cl, que seguro Rubén lo tiene ahí en pantalla, para que puedan unirse, donar y colaborar. De alguna manera usted es necesario, así que no se quede al margen, acérquese. Queremos agradecerte, José Alfred, recordemos que eres capitán del Ejército de Salvación y que en este momento coordinas la ayuda en la campaña de la campaña Chile Cuenta Conmigo, agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo tan valioso y que hayas compartido esto tan hermoso con los televidentes de Televisión Nacional Evangélica. Muchas gracias por la invitación, de verdad siempre es una bendición poder estar y compartir las cosas que el Señor hace a través de nosotros. Hemos sido como esos niños que llegaron a Jesús con los cinco panes y los dos peces y tratando de multiplicarlo para todos. Así que estamos tratando, vuelvo a reiterar, de ser lo más transparente posible y poder cumplir. Quizás no vamos a poder lograrlo como era en un principio, pero sí vamos a tratar de poder cumplir lo más transparentemente posible para poder ayudar a tanta gente que hoy no lo está pasando tan bien. Y muchas gracias por la invitación, Dios les bendiga. Gracias a ti José, un abrazo para todos esos amigos de Ejército de Salvación, en lo personal, gente que siempre colaboraron mucho con todas estas, estos deseos que Dios puso en mi corazón de ayudar, donde quiera que le pedíamos. Mira, allí hay un problema, ahí estaba el Ejército de Salvación colaborando y apoyando. Que Dios les recompensa, les bendiga siempre y siempre hayan los recursos, siempre estarán si está Dios y está, ¿verdad? Es lo importante. Gracias José, nos vamos a una breve pausa, pero nuestro matinal continúa. Usted sabe lo que viene después de la pausa, se lo cuento. Vamos a seguir analizando la Contecer Nacional e Internacional con nuestro amigo periodista Mario Solís, después de los comerciales.